Acá tenemos una votación en vivo de parte de la Radio Porto y tenemos las ganas de preguntar ¿Quieren ver nuevamente un Graves o no? Bueno, bueno, acá estamos viendo la votación directamente en vivo de parte de Twitch.tv slash raggis Y toda la gente dice que no, por lo tanto se va a jugar Graves porque me chupa un huevo lo que digan, pelotudos No voy a piquear Graves porque quiero que la gente esté contenta acá con la radio, hijo de la gran puta Me dijeron que no jugara y se pueden ir a la mierda No, el jungla me dijo que iba a jugar Graves, por eso no lo piqué, es la verdad Hola gordito, bueno par Berlin con crema pastelera y la sopa y pa pasada Hola, hola blinded, buen día Chupa pico ¿Por qué estás en cámara bichito de ley? Porque estamos en Radio Porto y en las radios no se usa cámara Era casado de mierda No, en verdad, también se usa cámara, pero estoy gordo La canción, sí, 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 estoy escuchando una canción, por eso la puse Sí, como dice el Bad Bunny Pero me acordé de ti, jaja Bien borrachos Como mi tío o mi papá que me sacaba la conchito madre cuando estaba ebrio Y estaba ebrio todo el día en Radio Porto Callate callao Esta es la 100 FM Radio Porto a las 10 de la mañana Garrero, te reyo una vez más y cortamos la radio, te aviso Acá no queremos que la gente se ría Pero sí que sonría Todos los días Le dije que estoy enfermo, no parto con coronavirus, no lo quiero contagiar Ojalá estés con coronavirus, Garrero Llegó tu buen día Ojalá, también me quiero morir Acá estamos todos felices a las 10, 11 de la mañana Radio Porto Con todas las ganas de vivir Arriba el ánimo, gente Un día más, un día menos Para la casa, a Carthus Hijo de la puta Hijo de la puta Hijo de la puta Y que tenemos Rafa Gigi Y también tenemos a tu vieja Cuando la queramos Madura En la radio del Mati El hijo de la gran puta ¿Dónde están los huevos de matar al eco? No tiene huevo Vicente No, porque tiene de pay pierdo a la línea Se nota que no sabe jugar al gol Por eso eres la banca reguleada Vicente no tiene huevos Los huevos lo mataba y vaquia Carrero, métete un liso En el hoyo Por la raja No te puedo creer que los va a matar a todos El caaaaaaaaaa Uff El Vicky Gavistramo para tirar su habilidad De una manera increíble Falla uno, falla otro Se mata uno Y se escapa con los sumones Mi equipo está trolleando Yo sabía que tenía que jugar el Apes medio para solamente pichar Podría informarse del clima A ver, tenemos información privilegiada Desde el centro climático de Buenos Aires, Argentina 19 grados Temperatura 0% de humedad Dentro del aire 0% ganas de vivir acá en Buenos Aires, Argentina Lo más importante con altas probabilidades De contagiarme el coronavirus Y acabar con este sufrimiento Son las buenas noticias que tenemos acá A las 10, 15 de la mañana En el planeta Tierra Llegó el coronavirus a 9z Bichito llegó con el coronavirus hace rato Sí, 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 sí Señores, ha llegado el coronavirus También llegó el SIDAP Que me lo pegó tu madre Tu madre se la pegó a toda la cuadra Eso no me cuadra Se la pegó a todo el planeta Tierra Y a Júpiter Lo que tengo entendido Acá En informaciones De Eeeh Júpiter Tenemos un nuevo cómputo acá En Radio Pocho Somos 492 viewers Dicen que si llegamos a los 500 Me la como entera Y nadie se entera Pero ya estoy en Buenos Aires Sí, carrerita Ya vi la historia con Fran Por favor, juntémonos en este fin de semana Y te chupo la pica Directamente en la radio Carrerita Alijo la gran puta Giratoria máxima Con las llamadas solares Que tiene en la chota La tarde es capaz Vamos a casa Por favor, vengan a verme Que tengo una depresión increíble Dentro de mi cuerpo La acaba de plachear Este imbécil de mierda Como a mala gorda giratoria En el pecho Me dice carrera Pero no sabe nada Aquí le pongo La patada giratoria De Mortal Kombat De Jackie Chan Y del Kung Lao Directamente en la jeta La pelotuda de mierda Triple combo master En las tetas Pidió carrera Por favor, síganle eso En el plato Con papita frita Y tenemos un nuevo cómputo Acá en Radio Por todas A las 10.19 de la mañana 500 viewers Increíble Muchas gracias a todos Por su apoyo Y por la sintonía Así vamos a llegar A Viña del Mar Y nos vamos a pegar El coronavirus Entre todos Para terminar Con este sufrimiento Muy bien graves Qué graves problemas Que tenemos acá En el país Y en este mundo Se acabó Temprano Porque mañana Hay que estudiar Qué chistoso Me dice caca Se hizo caca A las 10.20 de la mañana Acaba de testear El GTA San András Se murió el Draven Gracias por participar Ya es calladita Pero para el sexo ¿Cómo es? Se atrevida Se atrevida Marihuana y bebida Dijo la drogadicta Creo que Pocho, pocho Creo que están haciendo Una descripción de tu madre Acá A las 10.20 de la mañana En la ocasión De Bar Bane El conejo malito Se fue matado El disco de la gran puta El amor se fue hace rato Pero el corona Me acaba de llegar Directamente al pecho Acá A las 10.20 de la mañana Cómo pasa el tiempo Cada vez que digo La hora Recuerdo Que quiero que se acabe Esta vida Ante y durante Vuelvo a llamarle Yo lo mato a mi rey No se preocupe Gracias por lo que Acá Una literatura No importa Nada calculado Que se salvaba Acá Radio Fochito Ojo, ojo Tenemos un nuevo Cómputo de temperatura Acá 20, 21 grados Ya pasando En lo que es 10.22 de la mañana En el planeta Tierra Tengan cuidado Usen protección solar Una vez Me contaron una historia De que Fochito Tuvo un viaje A Marte Pero no fue racíproco Radio Porto A las 10.23 de la mañana Vicente y sus pruebas Valenca y Ampa En radio Era un chiste Por si no te diste cuenta Chiste culiao malo Por si no te diste cuenta Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Venga Estrativo Porto El jaja Se dice a nativo Pero si a quien le hago jaja Jajajaja Tu madre Directamente En Marte Si no llega a Marte Probablemente Va a decepcionarte No te puedo creer Que no haya muerto Ese hijo de la gran Ya Como dice ¿Ustedes viven? Como unos fracasados Así viven Igual que yo Como decía Mi viejo Contigo Morena Porque se cagaba Mi vieja Si 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 Señores Me lo confeso Cuando era chico Matias Soy tu admirador Pero más te admiro Por tus ganas Cuando tu viejas Le echando El puchulón ¿No? Ahora Ahora Cuando tu viejas Le echando El puchulón Dijo Matias Porto A las 10 28 No 26 de la mañana 16 del 03 Del 2020 Y Matias Sigue sin madurar Confirmado Radio Porto La conozco Ya Igual que a tu madre Matias Porto Me gustaría conocer La de todos ustedes En el chat Así que ya saben Llamen al 569 3,5 Coronavirus 5,5 Periódico Llamen cuando quieran Siempre abiertos En la TVP Ya si es una radio No como la Pervan Exactamente acá En la radio Porto No tenemos competencia Porque Todas las otras radios Son nefastas Mándele click A Tomás Pervan Para que lo tengan En cuenta Y deje de hacer Ese programa De mierda Díganle Que haciendo radio No va a volver a castear Nunca en su puta vida Por más que tenga Una voz buena Y sea rubio Me gusta su vieja Radio Cuéntanos Matias Queremos saber Cómo va tu día Cómo va tu solo Q Cómo van las ganas De vivir Como el harto Gracias por tanta info De nada Casi aprendimos Todo lo que pasaste Por tu vida Queremos que sepa Que estamos contigo En la radio Bichitos de Legend La puta madre No te quede la Q Mirá a mi Rey No se suicide Qué filo de puta Más grande Acá vamos 6-0-5 En comparación A Matías Puerto Acá saben jugar a LOL Le saco 40 de fan De nuevo al otro Pero voy a perder Y yo a tu viejo Le saco la chucha Mentira La verdad Es que tu viejo De seguro Me saca la concha De tu madre Probablemente Porque el tío Porto Vio Game of Thrones Y también Vos Vikings Como mi viejo Que no sabe ni usar El Netflix Le digo Quiere usar Quiere ver el película El Netflix Me dice Sí Pásame el Netflix Yo le digo Pero viejita Se llama Netflix Me dice Sí, sí, sí El Netflix Yo le digo Pero me morí La que me parió El Netflix La concha De tu madre Cadea Ya tengo plan Para la noche Vamos a ir al balcón Vamos a llevar el computador Vamos a aprender stream Y vamos a hacer Un mix Vamos a hacer un mix Y espero que todos los vecinos Se sumen Si no se suman Bueno Por eso estamos Como país Es justa la idea En Radio Porto La puta madre No lo mandó Madura Vicente Se fue a dormir El enano Qué hijo de puta Me fui del equipo Entonces Volví Doble kill De la pendeja Soe En sintonía De 10,5 Periódico 6,3,4 5,6 Para entrar A Radio Porto Menino complicado Pero no nos importa Para que acatamos La sintonía Tira, tira, tira 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 Uy Tira Perdón Fuimos nuestro invitado Se me olvidó Presentarlo Pekka Hemos ganado Todas las partidas En la mañana Si no me equivoco Vamos 4 o 5 0 No puedo creer Que le acaban de dar Todos los honores Al Ereal Siendo que yo salí 8,1,7 Les voy a pegar El coronavirus Por Estúpidos Pekka El coronavirus Pekka El coronavirus Hemos ganado En la mañana Hemos ganado Tira